Bullying por ser adoptados Mamás y bebés, hijos de Laura Flores adoptados Data referrer igual a data search igual a data content Barra bajáis barra baja post igual a post Data time barra baja ink barra baja application Igual a frontend data time barra baja ink barra baja brand Igual a people in espanol.com Data title igual a hijos de Laura Flores sufren bullying por ser adoptados Data content barra baja syndicated igual a false Data content barra baja syndicated barra baja brand Igual a data content barra baja syndicated barra baja url Igual a data content barra baja nlp barra baja sentiment Barra baja label igual a neutral data content Barra baja nlp barra baja sentiment barra baja score Igual a cero data content barra baja nlp barra baja sentiment Barra baja magnitud igual a 5,3 data content Barra baja nlp barra baja entitis igual a Laura Flores Híjole, hijos personas, bullying, nada, yuno, salón Verdad, una data content, barra baja nlp, barra baja payload igual a, entities, type, person, text, laura flores, relevance, 0,22826415, disambiuation, wikipedia, barra baja urly, https, barra barra en punto wikipedia.org, wiki, laura. Flores, mid, 08, barra baja ght, type, other, text, hu00, ediole, relevance, 0,118740015, disambiuation, type, person, text, hijos, relevance, 0,094269775, disambiuation, type, person, text, personas, relevance, 0,057, 721776, disambiuation, type, other, text, bullying, relevance, 0,04299724, disambiuation, type, other, text, nada, relevance, 0,03874691, disambiuation, type, person, text, 1, relevance, 0,032200046, disambiuation, type, location, text, sal, U00F3N, relevance, 0,0289388886, disambiuation, type, other, text, verdad, relevance, 0,024115466, disambiuation, type, other, text, 1, relevance, 0,02366961, disambiuation, dog sentiment, magnitude, 5,3, score, 0, label, neutral, language, es, data, content, barra baja, nlp, barra baja, categoría, es igual a mayor que,